Pues con expectativas muy parecidas a las que venimos, en la actitud en la que venimos transcurriendo durante un tiempo ya por los distintos lugares de este país inmenso, ¿no? Confiamos en que en el Chaco, pues tengamos la misma aceptación y la misma acogida que hemos tenido en sitios anteriores. Es una decisión, un desafío de salir a una gira, no hay precedentes de Sacristán, por lo menos una gira tan grande por Argentina, ¿no? Esto se lo debo a mi amigo Papaleo, porque yo vine a Argentina a filmar una película y un día en su casa le comenté que yo estaba haciendo en España este concierto, en fin, recital, como le quieras llamar, y fue él el que armó todo esto, se interesó y le está dando la dinámica formidable porque me está permitiendo conocer este país y es una aventura impagable, de verdad, es un lujo. Creo que este ir con Machado por todo a Argentina me está proporcionando una serie de cosas que tienen que ver con el ciudadano Sacristán, no solo con el actor, de ir conociendo las gentes y los lugares, sobre todo dando a conocer la obra de un hombre como Machado, que no solo fue un gran poeta, sino un referente imprescindible en lo moral, en lo humano. Es muy interesante lo que ocurre con este, y estoy muy contento. ¿Y cómo fue la decisión? Como bien estás diciendo, Machado es casi un hombre ineludible en la literatura, pero ¿cómo fue decidir como actor entrar a este mundo de Antonio Machado? Fue una propuesta que me hizo la Semana Musical de Soria, con una sinfonía que compuso un compositor joven en España, para mezzo-soprano, soprano y voz, y a partir de ahí surgió la posibilidad de hacer con unas músicas y unos poemas y un recital. Y yo tomando como punto de partida lo último que escribió don Antonio antes de morirse, que fue Estos días azules y este sol de la infancia, pues me atreví a interpretar eso como el deseo de Machado devolver a su Sevilla natal, y ahí armamos esta resurrección de Machado a través de la música y llevarle de vuelta recorriendo sus poemas más íntimos, los más comprometidos, los más descriptivos, en fin. Tratando de evitar también, es verdad, aquellos a los que le puso música a Joan Manuel, porque ya tienen vida propia esos. Bueno, en minutos más va a estar usted en el escenario del Complejo Cultural Guido Miranda. Quiero que invite al público de este noticiero, del Canal 9, a qué va a asistir o qué va a encontrarse con este mundo de Antonio Machado que les propone hoy a los chaqueños. Pues más allá de la obra de la recuperación, bueno, el mostrar una obra poética inmensa como la de Machado y unas músicas formidables como las que compusieron gente como Beethoven, Brahms, Leach o Ariel Ramírez o Marilena Walsh o el propio Facundo, que también hay músicas suyas, este espectáculo pasa, y así lo vivimos, Facundo y yo, fundamentalmente por la emoción, ¿no? Indudablemente, qué duda cabe, que hay algo que tiene que ver con la cultura, con el arte, con el compromisos o todo, pero la mirada de Machado es una mirada fundamentalmente humana y todo lo que él mira y cuenta tiene que ver con algo que pasa necesaria y fundamentalmente, hasta ahora sí lo venimos comprobando, por la emoción. Y yo espero que a nadie deje indiferente desde la emoción el caminando con Antonio Machado aquí en Resistencia.